Ayer nos dábamos con una información muy importante que se ha convertido en un tema nacional realmente y es la muerte de Iván Noel, un director de cine que trabajó mucho aquí en nuestra zona. Se había conocido horas antes de que había sido acusado por algunos hechos de presunto abuso sexual y bueno, lamentablemente después se lo encontró sin vida. Está el doctor Fernando Moyano que es su abogado defensor en línea con nosotros. ¿Cómo le va doctor? Dalma y Nicolás los saludan. ¿Qué tal chicos? Buen día. Buen día. Doctor, ¿qué es lo que se puede decir hasta el momento sobre esta situación? Bueno, la situación fue que se radicó una denuncia a fines del año pasado, no recuerdo bien la fecha, en una fiscalía especializada en Córdoba, una denuncia de tres menores en contra de mi pupilo procesal. Recae en una fiscalía, es tomada por una fiscal chirino y comienza su investigación. El primer acto procesal que realiza es un allanamiento en su propiedad allá en Altagracia, en donde vivía hacía poco. Bueno, se secuestran serie de elementos, computadora, celular, no sé. El resultado de ese allanamiento, los informes no los tengo porque todavía no teníamos acceso a la causa. El segundo acto procesal importante fue ordenar, decretar pericias psicológicas en la persona de él y en la persona de los menores. En la persona de mi asistido ya se habían realizado hace un mes. En la persona de los menores comenzaban el día 22, pasado mañana, hasta el día 12 de agosto, respectivamente, a todos. Y, bueno, ahí estábamos a la espera de eso. En todo este tiempo él le manifestó a la prensa en reiteradas oportunidades. También me lo dijo a mí y a sus amigos que él no tenía, no estaba intranquilo por el tema procesal en sí, porque eso tenía su inocencia, que no había hecho absolutamente nada de lo que se le atribuye penalmente. Pero la gran preocupación que tenía era que esas denuncias trascendieran a la prensa y la publicara a la prensa. Y en ese caso él no iba a poder soportar semejante calvario de ser humillado por la prensa, estigmatizado por los medios y siempre lo manifiesta lo mismo. Bueno, el sábado a la noche yo estuve en contacto, había trascendido de que iba a salir una nota en un medio importante. Yo estuve en contacto hasta alta hora de la noche con la voz interior, concretamente con personas relacionadas a la voz, pidiéndole de que no publicaran o lo publicaran de una forma tal que no sea tan gravosa, tan lesiva para él. Bueno, yo siempre le manifesté también a la noche, porque cuando yo cortaba de hablar con los medios, con este medio, inmediatamente me comunicaba con él. Y bueno, llegamos a la conclusión de que le dije que iba a salir la nota, pero no sabíamos, estábamos convencidos que no iba a ser tan impresionante. Sin embargo no fue así, digamos, doctor, sin embargo no fue así, la nota fue muy explícita. La nota fue sacada el día domingo y bueno, y él empezó ahí el derrotero de estar muy mal, lo tuvimos conteniendo todo el día domingo. El domingo a la noche estaba un poquito más estabilizado y el lunes a la mañana, a las 11, no recuerdo bien, me avisan de que había aparecido el cuerpo. Doctor, obviamente que se están esperando las pericias y demás sobre esto. Exactamente, o sea, yo no te voy a decir las causas de la muerte, no te voy a decir absolutamente nada, porque no me consta, no tengo el resultado de las pericias, pero todo hace indicar, todo indica que, bueno, que él tomó una drástica decisión, pero no te puedo confirmar nada de eso. Doctor, ¿qué pasa con la causa? Digo, una vez que fallece la persona acusada, ¿la causa sigue o se extingue ahí, digamos? No, no, se extingue el acto penal. Se extingue el acto penal, no podés perseguirlo más, así que se extingue el acto penal. Doctor, ha sido... La parte penal se extingue. Bien, bien, perfecto. Dalba. Sí, doctor, nada más aclarar que si estas personas que habían realizado su denuncia estaban relacionados con él en cuanto a una filmación, una producción. Bueno, el tema es el siguiente, está buena la pregunta que vos me haces y que te tengo que contestar en forma técnica. Como todavía no nos había llamado a nosotros la fiscal para su declaración indagatoria, a lo mejor tampoco lo iba a llamar, porque a lo mejor consideraba que no había elementos y que la denuncia era falsa y se terminaba todo esto. Como a nosotros no nos había llamado, no sabría decirte. A mí me parece que sí, a mí me parece que sí, está relacionada con tres menores que habrían participado de una filmación de la última película. Eso es lo que dice la prensa, pero no me consta fehacientemente, porque en el momento que a nosotros nos hubiesen llamado al acto de declaración indagatoria, ahí es donde yo me entero concretamente los hechos que se le atribuyen. Doctor, más allá de que no le consta, por supuesto, fehacientemente, se dice que las presuntas víctimas podrían ser aquí de la zona de Jesús María. Exactamente, sí, se dice eso, pero yo no estaría en condiciones de afirmarlo de forma absoluta. Doctor, ha sido, como siempre, más que amable el doctor Fernando Moyano, uno de los penalistas más prestigiosos del país, podría decirse, en diálogo con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y también te agradezco con la seriedad que ha tocado el tema, la seriedad con la que hemos realizado esta nota, en un momento tan doloroso para la familia, para la esposa de mi pupilo procesal. Gracias, doctor. Un abrazo. Ahí está, el doctor Fernando Moyano, hablando sobre la muerte de Iván Noel, un hecho que se está investigando. Ahora, por supuesto, la investigación es otra. Es conocer puntualmente sobre este episodio, sobre la muerte de él, el otro delito, las acusaciones por presunto abuso sexual, se extingue la acción penal a raíz del fallecimiento justamente del acusado. Así queda esta situación que ha conmocionado a nuestra zona. Iván Noel, como te decía Dalma, y le decía la gente también, ha trabajado mucho tiempo aquí en nuestra zona, ha hecho varias películas, varios filmes, incluso ha convocado a casting. Nosotros le hemos hecho nota en su momento, a través de la pantalla del Canal Cop, porque, bueno, era una persona muy conocida en nuestra zona, se radicó aquí mucho tiempo, estuvo viviendo en Jesús María, después se fue a la zona de Altagrasia, donde puso una escuela de rock, trabajaba con niños siempre, rodeados de niños, y, bueno, lamentablemente se da esta situación. Cambiamos de tema, así retomamos esto. No sé si podemos hacer una pausa, chicos, ahora, y retomamos después. Hacemos una pausa y después retomamos el ritmo del programa.